Cuando la felicidad embriaga y el corazón está en calma, podría estallar la peor pelea. Para que aprendas a respetar a las mujeres. Pero nada mejor que un lugar para reconquistar la paz. Un bar donde la sexy violeta abre sus puertas a la diversión. Madre Lula. Descubre el secreto. Próximamente por Telemundo. Madre Lula.